Y sin darnos cuenta, rompimos lo que juramos cuidar siempre. Esas fueron mis últimas palabras antes de cerrar la puerta. Esa puerta que abría cada noche con ganas de volver a verte, para poder abrazarte y contarte lo duro que ha sido mi día. Esa puerta que escondía mil secretos, mil sonrisas y mil historias. Mil historias que escribimos juntos para nada. Mil historias que solo serán recuerdos vacíos. Recuerdos que me de sanar dañarán. ¿Qué hicimos mal? Recuérdamelo. Recuérdame que nos faltó para ser felices, para continuar esta historia que escribimos juntos. Recuérdame en qué momento dejaste de sonreír a mi lado, porque cada día que pasa, me duele más y más. Me duele levantarme y no verte a mi lado. Me duele meterme en el móvil desando ver un mensaje tuyo, y que cuando lo encienda, no encuentre nada. Me duele todo de ti. Me duele no besarte, no decirte cuánto te quiero. Cuánto te necesito. Me duele no haberme dado cuenta de lo importante que eras para mí. Me duele darme cuenta que te he perdido, que no te he valorado como realmente te merecías. Me duele mirarme al espejo y no reconocer a esa persona que veo, porque cuando me mira al espejo, me doy cuenta que ese no soy yo, que ese es un idiota que dejó marchar el amor de su vida, delante de sus ojos, sin haber peleado nada. Y... y...